Hola que tal amigos, les quiero comentar que el día de hoy nos vinimos a los pollitos gubi, estamos con este crack Hola hermano, todo bien? Si, hola, estoy muy nervioso, mira, estoy trabajando mi leñita, ahorita voy a encender mi leñita, bien jugosa va a salir mi pollita Miren ustedes, pollos gubi se encuentra en el cuarto anillo, estamos en el cuarto anillo mi gente Cerca de la feria Barrio Lindo, la gente puede venir y puede comer los pollitos gubi hermano Si, todos los días, bueno desde esta semana estoy atendiendo todos los días y yo igual estoy, bueno todo el día yo hasta las 1 de la mañana Así que, eh, sacrificado, no, sacrificado Si, no, muy duro, hay veces me duele mi cabeza ya de tanto pensar, preocuparme, y, pero no importa digamos, ese es el sacrificio Mi papá siempre me decía, el que es flojo nomás no progresa, así que eso digamos, o sea mi papá ya se murió ya yo, cuando yo tenía 14 años ¿Cuál es su nombre verdadero? Eh, yo me llamo Juan Grover Daza Varios, yo tengo dos nombres, o sea, Juan Grover Eh, gubi viene porque antes yo vivía con mi abuelita, digamos, no tenía dientes Y ella no podía decir Grover, así que me decía gubi, digamos, ella igual ya falleció ya en paz de cáncer Era de, de mi mamá, su mamá, o sea, ella se murió ya, hace harto ya Por ejemplo, acá vemos los pollitos, veamos un poquito, eh, este, los horarios de atención, ¿a partir de qué hora hermano? Desde las 12 del mediodía va a estar ya, todos los días Todos los días De lunes a lunes De lunes a lunes, sin descanso Sin descanso, bueno, ya somos dos turnos ya, pero yo estoy trabajando todo el día aquí Por ejemplo, hermano, esto de las redes sociales, ¿cómo te animás a entrar al TikTok? ¿Cómo te animás? Bueno, mi, o sea, yo al principio decía en la pandemia, pues mi hermano hacía videos de TikTok, digamos Y nosotros jugábamos Free Fire, él quería, este, ¿cómo se llama? Quería llegar a los 100.000 para ser influencer, digamos Y por esa razón, pues ya yo igual quiero hacer videos, así, no más me animé Ya después ya, seguimos haciendo, o sea, yo seguía su paso de él, ¿no? Siempre me da, me ayuda con los videos La mayoría de los videos que están en mi cuenta, él me ayuda, viene a grabar Por ejemplo, los últimos videos que subí, los tres, son casi, va a llegar al millón Él me grabó, viene siempre, me da consejos, yo le pregunto cualquier cosa Y me aconseja, y eso es lo bueno, y estoy muy feliz igual por el apoyo de él Ahora sí, lo más difícil de emprender, querido, ¿qué es lo más difícil? A ver, contame vos, ¿qué estás emprendiendo ahora? O sea, hoy en día el pollo está caro Ya El alquiler, la luz, así que yo escuché, digamos Todos quieren emprender, pero es difícil, es difícil Hay veces ni duermo yo Por ejemplo, una vez yo tenía un pedido de 150 pollas Y no dormí toda la noche por entregar Hay veces, mi ojo me duele igual Pero no importa eso, lo importante es trabajar Más bien, gracias a Dios, la gente viene a consumirme Y me estoy muy feliz Y ahora sí, ¿qué opinás de los famosos haters que por ahí dicen, este... Gooby Parece del otro equipo ¿Has escuchado eso o no? Ah, sí ¿Aclare a la gente, hermano? Ah, no, para nada, digamos Yo siempre en mi colegio, o sea, estudié aquí en tres colegios Allá en mi pueblo Yo siempre de mi colegio era el más chistoso, digamos Me decían hacer bromas Por ejemplo, cuando me vine acá Mis profesores dicen que preguntaban allá ¿Dónde está Grover? ¿Por qué se fue a San... O sea, me gusta hacer bromas, digamos ¿Ustedes son un personaje? O sea, un personaje, digamos Yo la... Así, digamos Ah, ya, ok Eso piensan que yo soy gay, pero no ¿Piensan? ¿Has leído? ¿Has leído? Sí, harto de... Pero no, no soy así, no, no sé O sea, habiendo tantas mujeres ¿Te gustan las mujeres? Obvio, siempre, digamos ¿Cómo te gusta la mujer? A ver, ¿cómo te gusta? Que sea trabajadora ¿Trabajadora? ¿Es un complemento para vos? Sí, y que me ayude, digamos Esa A ver, hace tu risita que hace para TikTok ¿Cómo hace? Hola, amiguitos Así yo salgo Así de empezar, ¿no? Hola, amiguitos Y reí, digamos Hola, amiguitos ¿Cómo están? Pues, les espero aquí en mi pollito a la leña Porque ya va a cocer ya Bien, querido Quiero probar ese pollo Ya, listo Ahorita le vamos a servir Bien, mi gente Vamos a esperar Para probar este pollito Mientras tanto Muétreme ahí el lugar Ven a comer los pollos Gubi Que están buenísimos Y ahora sí Vamos a probar el pollito Primero la papita Sí Vamos a probar, hermano Luego el plátano Como te gusta Bien ¿Te gusta el plátano, hermano? Claro ¿Es rico, no? Sí, es rico Es rico El pollito Agárselo, por favor Ya Voy a cortar Mientras te invita a la gente Invita a la gente Yo voy a comer Invita a la gente Espero Mira, nuestro amigo Rodrigo Vino a visitarme Ahí está Blandito está Blandito, hermano Hay un esloga que tienen ustedes ¿Cómo es? Pensamos en tu panza Pensamos en tu panza Sí Ahí está, bien servido Lo voy a probar Ya Bueno, oye Es rico A ver El arroz siempre Yo siempre Con mi hermano O sea Tiene que llevar Verdurita y zanahorias La zanahoria Y el ajito más Por ejemplo Si tuviera Una varita mágica ¿Qué cambiarías De tu vida? Que mi papá Esté vivo Solo Se murió Cuando tenía Unos 38 años Mi papá Siempre Cuando vivíamos En Sucre Le gustaba Comer pollitos Yo creo Yo creo Que por eso Igual Mi hermano Siempre O sea Quería abrir Su restaurante Yo igual Pero no pensaba Y quería estudiar Más que todo Y eso cambiaría Yo ¿Eso cambiaría? Sí Mi papá Esté vivo Esté vivo Sí Porque Era muy bueno Digamos Yo creo Que las personas buenas Se mueren temprano En unos 5 minutos Dice que se murió O sea ¿No sufrió? No, no sufrió Para nada Estaba sanito En su trabajo Se desmayó Y se murió Pero yo creo Que tu padre Está contento Desde el cielo Y él también Lo está bendiciendo A ustedes Para que Pameño Vaya adelante Para que Juvio Esté creciendo También Su padre Desde arriba Los cuida Sí Yo creo Que siempre Cuando pido Una oración Gracias a Dios Sin mentir Mi papá Me está viendo Ahí se tengo A las 10 de la mañana Harto pollo Así ¿No ves? Siempre se me acaba Siempre Todos saben Los que trabajan Conmigo Igual Hasta Se sorprenden Digamos Yo siempre hago Una oración Antes de abrir Yo siento Que veo a mi papá Y yo De verdad No me sobra pollo Igual Hay veces La gente me pregunta ¿Qué hace con el pollo Que te sobra? No Si me sobra Es una presa Dos presas A lo mucho Después no No me sobra O sea Bien bendecido Entonces Bien bendecido Ahora sí querido Sí Dígame Yo tuve Por ejemplo Otros amigos Que tienen Dicen que le sobra 10 enteros 6 enteros Así No me sobra Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Gracias a mi papá Igual siempre Le doy una oración Es bueno acordarse Sí Siempre es bueno Ahora sí ¿Qué le quieres decir A los jovencitos A veces que no quieren emprender Que le echen muchas ganas Así que no vayan a tomar Por ejemplo Yo desde que inicié No voy ni al cine Nada de esas cosas Ni a jugar De vez en cuando Solamente voy a jugar pelota Después No a tomar nada Así que Es muy complicado Pero todo se puede En esta vida Todo se puede ¿No? Poco a poco Digamos No Ustedes dicen Hay otros dicen No eres Ya voy dos meses No hago ganancias No Todo es un proceso Yo ya voy medio año Pero todo Mirá por ejemplo Mi letrerito Mi hornito Me compré más mesitas Estas mesitas son nuevas Mirá Mirá Estas son mesitas Eso me compré Un pincelcito Estaba allá De todo De todo Si alguien quiere emprender O trabajar No tienen que fiarse La hora Ese Ese yo hago Mi hermano Ese me decía Y Siempre Son las 3 de la mañana Hay que hacer algo O voy al mercado A veces a las 4 Yo voy y no más No importa Aunque haga frío Bien querido Te amo trabajar Ya Ya